Buenas, mi nombre es Indira, tengo ocho años y vivo en Concepción de Tres Ríos. Estoy en segundo grado y mi escuela es Fernando Terán Valls. Mi nombre viene de la India y significa belleza. Mi materia favorita es francés porque es muy lindo. Mi sueño será Francia, visitar la Torre Eiffel. Y me gusta cantar. Ha habido un sapo, 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 que nada huele en el río, río, río. Con su traje verde, 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 se moría de frío, frío, frío. Señora Sapa, 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 tenemos un amigo, 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 que se llama Jesús. Me encanta brincar Suiza. ¿Sabías que saltar hace más fuerte tu corazón? Es un buen ejercicio. Y me gusta dibujar. Lo que más me gusta dibujar es a mi familia. Cada vez que hacemos un paseo a la playa o a la montaña, yo dibujo todo lo que hicimos. Mis colores favoritos son verde, rojo, rosado y morado. Me gusta usar líquidos y tenis porque son muy cómodos y así puedo jugar. Si quieren salir en RG, manden un correo aquí. Adiós.